Claro, nosotros llegamos luego de aquí... Representantes de instituciones públicas de la provincia de Tunguragua participaron del taller de media training, que fue dirigido por docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato con temas de medios de comunicación. Como género, discurso, oratoria, el manejo de entrevistas, el manejo de la imagen corporativa, la identidad corporativa. Las redes sociales como medios de comunicación fue otro de los temas que se trataron, ya que es uno de los principales medios que las instituciones usan para la difusión de las actividades que efectúan cada una de ellas. La gestión de las redes sociales es algo que está marcando la diferencia entre una democracia directa y, digamos, instituciones que están totalmente ciegas a lo que sucede. Varias experiencias compartieron los participantes, puesto que dicen que estos talleres son importantes ya que les permite conocer de cerca el rol del periodista. El estar más cerca con los medios de comunicación, el conocer si cabe el término, el pensamiento que los periodistas pueden tener y cómo poder solventar de mejor manera la información a la comunidad. Quienes dirigieron el taller de media training están conscientes que aún falta mucho por hacer en temas de medios de comunicación, por lo que se coordinan nuevos talleres que lleguen a la colectividad. Entiendo que hay una conciencia en los directivos, en los organismos, de la importancia de la comunicación y de manejarla como un instrumento eficaz para el logro de los objetivos. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV.